Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing. Bueno, este unboxing es de Editorial Kiwi, que por desgracia es una editorial que va a cerrar. Y bueno, ponía en promoción varios de sus libros bastante baratos y bueno, pues yo me pedí unos cuantos y aquí vengo a enseñároslos. Ya sabéis que yo no soy muy buena abriendo paquetes, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. A ver, por eso me veis tan de cerquita. Bueno, aquí vienen los libros que pedí, la factura y demás. Y bueno, me he pedido por una parte, el tomo número uno creo que es de una biología, el segundo solo está en digital, si no me equivoco. Y es Draculesti, el legado del diablo, de Christina Roswell, que es este así. Aquí, que dice, un retorno refrescante de la historia de Drácula. Christina combina misterio, terror y la conexión entre el príncipe Vlad y el conde Drácula. Y dice, Dacre Stoker, descendiente de Bram Stoker y autor de Drácula el no muerto. Ser que ha dicho esta frase. Tiene buena pinta, a mí es que ya sabéis que últimamente todo lo que tiene que ver con Drácula y con Vlad Tepes, pues lo quiero. Luego, La muerte de las cuatro reinas, de Astrid Skolte, no sé cómo se pronuncia. Ahí lo veis, es un buen toche de cuatrocientas y pico páginas. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Y además, trae un mapa, esto no me lo esperaba, me encantan los libros con mapas. Y bueno, el último libro que pedí es Poseidón, de María Evans, que es de una biología o trilogía, pero bueno, como no sabía si me iba a gustar o no, prefiero pedirme uno. El primero nada más, es un buen tocho. Son casi cuatrocientas cuarenta páginas. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.